Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de Bar The Beauty. En el día de hoy voy a volver a decir la frase icónica que dije en el último video de esta marca. Cher lo hizo de nuevo. Contamos con un nuevo Cher 18, esta vez en su versión Parfum Elixir. Así que te voy a contar absolutamente todo lo que tenés que saber de esta nueva fragancia. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, como les dije por acá nuevamente, como saben, yo soy muy fanática de la marca. Y dado que hubo ahí unos rumores con respecto de su precio, que tuve que salir también a aclarar, pedí autorización de la marca. Yo esto lo sabía, era un secreto que tenía ahí guardadito, que no lo podía revelar. Y bueno, me dieron autorización para que hable del perfume, así que les traigo reseña de Cher 18 Elixir. Es la nueva fragancia de Cher. Desde ya, les hago un spoiler, no sale 70 mil pesos, sale muchísimo menos. Es un precio mucho más normal a lo que es el rango de precios de Cher. Así que quédense que les voy a contar absolutamente todo sobre el nuevo perfume de Cher. Pero antes, les pido como siempre que se suscriban al canal, si no están suscriptos, denle like a este video. Así este video lo ven muchísimas personas y compartanlo para que esta información también se divulgue. Y conozcan más de esta nueva fragancia que Cher nos tiene preparados. Bueno, yo primero lo que les quiero comentar, que me encantó lo que es el packaging. Miren lo que es como un degradé que hizo Cher en tonos rosas hacia azules violáceos. Les muestro. La botella me pareció increíble, me pareció hermoso lo que hicieron con el vidrio de esta nueva versión Elixir. ¿Se acuerdan que Onyx era de color mate? Bueno, este universo, que es el universo de números, tiene este formato y este degrade. Respecto de lo que es la fragancia, las voy a ir metiendo de a poquito en lo que es esta fragancia en sí. Yo les diría que es la versión madura de Cher 18. Cher 18 obviamente es una fragancia que media argentina, si no toda la argentina usa. Pero es justamente una fragancia quizás más aniñada, pero es sensual. Esta es una fragancia como más dark, les diría. Es como la versión más oscura, más madura, más sensual, más embriagadora de Cher 18. Tiene otras notas que ahora les voy a pasar a describir. Y les voy a contar algunos secretitos respecto de su composición para que se imaginen cómo es esta fragancia que todavía no la probaron. Paso a comentarles las notas. Cher 18 Elixir es de la familia floral ambarada gourmand y sus notas son Notas de salida, pergamota italiana, flor de naranjo, jengibre. Notas de corazón, genet, aurea, miel, edione. Y notas de fondo, cashmeran, bálsamo de benjui, ambroxan y caramelo. Como les contaba, es una fragancia que tiene esos acordes floral, ambarada gourmand. Lo ambar, el cashmeran, el fondo, es lo que le da esa redondez, esa sensualidad, esa parte embriagadora. Les cuento un secreto muy curioso. La flor de genet, aurea, que van a ver en el corazón, es una flor que crece en las costas de Francia, España e Italia. Y era utilizada en el kipi. ¿Qué era el kipi? Era la fragancia que utilizaban los faraones. Justamente que era la representación del dios en la tierra en la época de los egipcios. Bueno, tiene esa flor dentro del corazón de la fragancia. Y lo que van a primero percibir cuando hagan su primer spray es una fragancia fresca y chispeante. ¿Por qué? Porque tiene estas notas frescas de bergamota italiana, flor de naranjo. Y tiene un toque picante del jengibre. Corazón y fondo es lo que lo hace este perfume como un distinto. Porque justamente tiene genet aurea, que es una flor que se combina bastante amielada. Se funde con esta miel. Y el edione, que el edione es, digamos, para que se den una idea, la parte sintética es como un éster. Que se extrae el absoluto de jazmín. Entonces, eso lo que hace es darle algunos acordes florales, grasos, algo verdes a la fragancia en su corazón. Y en el fondo, una de mis notas preferidas es el cashmeran. Que es una nota de fondo que como que abriga. Ustedes van a sentir como si fuera un pullover calentito que las abrigue y las abraza. Ah, ese sería el cashmeran. Después tienen bálsamo y benjui. Tienen ambroxan, que el ámbar justamente le da mucho poder, mucha duración. Y también van a encontrar caramelo, que es ese acorde gourmand que tiene esta fragancia en su fondo. ¿Sí? ¿Qué me pareció? Me pareció un espectáculo. Bueno, honestamente me pareció una fragancia que me sorprendió. Porque yo estoy acostumbrada a Cher 18, Cher 18 Glitter. Que eran como más frescas. Esta fragancia es como mucho más madura, más oscura. Por eso les digo, es una fragancia como dark. Me parece más misteriosa, más embriagadora. Se describe como que tiene tres facetas. Una faceta romántica, una faceta apasionada y una faceta sensual. La sensual, por supuesto, son esas notas de fondo que tiene, que son sumamente envolventes. Así que, ¿qué les puedo decir? Duración, duración bestial. Señoras y señores, ocho horas, literalmente. En la ropa, hasta el otro día. Es increíble la duración que tiene esta fragancia. Precio, aclaración, 43 mil pesos. Por favor, no caigan en gente oportunista que le está vendiendo 70 mil pesos por otros medios como Mercado Libre, etc. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es un lanzamiento, recién se está distribuyendo y alguna perfumería que la recibió por primera vez, directamente optó por, como fue la primera, ponerlo en Mercado Libre a un precio exorbitante. Por favor, no caigan en eso. Las fragancias de Cher generalmente rondan en 43 mil pesos, etc. Es un rango medio de precio para las fragancias. No estamos hablando, obviamente, de fragancias de 20 mil pesos. Al ser un elixir, ser un parfum, es una concentración mayor, por lo cual van a tener mayor materia prima y mayor duración también. Así que, por favor, no caigan en ese tipo de engaños. Ya la están distribuyendo, está en Simplicity. Yo la compré en María Emilia Perfumería, va a estar en Parfamerie, va a estar en Get the Look. Así que pasen, pruébenla si la encuentran, porque la verdad, fuera de este trago amargo que les cuento sobre el precio de alguna vivada, es una fragancia que realmente tienen que probar para el otoño-invierno. Bueno, si son fanáticas de Cher 18, confíen, es una fragancia sumamente embriagadora, mucho más dark. Es mi estilo. Si quieren romperla, es una fragancia bomba. Para el día, para la noche, para sentirse reinas. Es literalmente así esta fragancia. Todavía no hay lanzamiento oficial por parte de la marca. Pronto va a estar lanzándose. Pero bueno, les quería avisar más que nada sobre todo el tema del precio para que no se dejen engañar. Bueno, espero que estén muy bien. Espero que les haya servido esta reseña. Cuéntenme en los comentarios si ya la quieren probar, si la van a probar. ¿Qué les pareció? Nuevamente, para apoyar el canal, síganme en Bar de Beauty. Suscríbanse al canal, denle like si les gustó este video. Y si quieren hacer alguna donación, lo pueden hacer a través de Cafecito App, que les voy a dejar el link acá abajo. Nos despedimos hasta un nuevo video, que espero sea muy pronto. Y les mando un beso muy grande. Chau, chau.